Entre ellas dos bebés, informó en X, Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, que abarca esta zona. ¿Viste el 11? Han sido rescatadas 22 personas... Viene con sorpresas el 11. ¿Eh? Que supuestamente viene con sorpresas el 11, para mañana. ¡Fue el tema del informativo! ¿Vos empezamos a volver a los viejos tiempos? Cuando el informativo está en la televisión, no puede volar una mosca. El lunes, por una explosión que siguió ahora... ¡Viene Piñarol ahora! ¡Viene Piñarol! ¿Ahora? ¡Sí! ¿Ahí? ¡Sí! Ah, bueno. Los equipos de protección civil y cuerpos de seguridad estaban desplegados este martes en el área de siniestro. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Lindo miércoles para Piñarol en su casa y por la Copa. Ante un equipo boliviano se debe marcar diferencia. Darse respiro, pues la revancha es a 4.000 metros en La Paz. Si se define de visitantes, porque de Strongest fue primero en un grupo que contaba con el campeón chileno Guachipato. Estudiantes de la Plata, Copero Silosay, y Gremio, que es de... De Porto Alegre, es decir, de Brasil. Peñarol conoce sus virtudes y va por ganar primero e intentar sacar la mayor diferencia posible después. El campeón del siglo contará con sus 40.000 manchas en las tribunas con apellidos de dirigentes ilustres. Desde ahí, entre hinchas y dirigentes, a la cancha saldrá el equipo de Diego Aguirre, pensando en el camino que puede llegar a venir sin mortificarse y buscando el gol lo antes posible. No va a decir los titulares, ¿no? Son Cestán, Aguirre en el arco, Milán, Méndez, Guzmán, Rodríguez y Lucas Hernández. García balanceando con Darias, el cangrejo Cabrera a un lado, Leo Fernández mirando el avance y el tiro libre. El debut de la chinita Abáez por izquierda. Con Silvera en punta, se ensayaron tantas variantes como fue posible. Y la única verdad parte mañana cuando den las 7 de la nochecita para Peñarol. ¿Falta algún detalle? Sí, ya se sabía, Freddy, ya se sabía. ¿Falta algún detalle? No sé, ¿qué comió Aguirre? ¿Eh? Desde ayer temprano, se sabe. Pero, ¿quién habló? No sé. ¿Quién habló? Capaz que el mismo de Damián Suárez, no sé. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Analizamos este 11 entonces? Sí. O sea, no tenemos otra, ya está, ya se sabe todo. Bueno, si querés te cuento algo de Strongest, antes de analizar el 11. Dale, me interesa, me interesa, me interesa. A ver, ¿qué pasó? El DT tiene un hermano gemelo. Datazo, ¿eh? No, la verdad, no, no, no. No, es un datazo. No, no, ahora sí. Ahora, ahora, esto es la... Aprende que no es un datazo. No te puedo creer. Pero pará, pará, no terminé. Es importante, sí. O sea, no sé, poné un poquito más de picante. Tiene sobrina el DT, algo... Es ayudante técnico. O sea, es el ayudante técnico... Sí. Su hermano. Y lo importante es que aparentemente el DT no viajó, no vino a Uruguay. Y va a dirigir su hermano gemelo. Bueno, o sea... No, 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 no vino. No vino. Supuestamente tiene que ir a Estados Unidos por temas personales. Y dirige su hermano. Que es igual. Dicen que es igual. Dicen que es hermano gemelo. Solo que usa campeones de diferente marca. ¿Algún otro dato? No sé. Pero es relevante. Juega ganero. No es lo mismo. Son gemelos, pero no es lo mismo. No es el DT. Yo, la verdad que estoy impactado, ¿no? Digamos, esta noticia onda... Tuviste que... Entregar una... Tengo que investigar mucho. Sí, sí. Estoy impactado. El 11. Si fuera este. Estamos claros de que es el partido donde vos tenés que poner lo mejor del arranque, ¿no? ¿Esto es lo mejor que tiene Peñarol? Y sí. Y sí. Si se diera la buena noticia de que vuelve Darías a la mitad de la cancha. ¿Esto será verdad o es pescado podrido? ¿Lo de Darías? ¿Lo de todos? Bueno. Se dijo que a Darías se lo iba a cuidar para este partido, ¿no? Por ejemplo, ¿la China Baez mejor que Sequeira? Uf, qué buena pregunta. Yo creo que con respecto a Sequeira, Sequeira, yo no sé si por izquierda es su punto fuerte, ¿no? Ha jugado por izquierda, pero no es su posición natural como si es la de Baez. No sé si será mejor. Igual Aguirre habló muy bien de él. Vamos a plantear diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a suponer la peor. Que no se están dando gol o algo nuevo, ¿no? ¿Vos te sorprendan? ¿Te sorprendan? Está saturando. Ahora sí, ahora sí. Que te sorprendan con algo nuevo o poner a un Sequeira, que ya lo conoces. Y depende, depende. Dice que los bolivianos son flojos por arriba. Yo lo espero a Benati. Vamos a repasar. Vamos a repasar. Aguirre, Milans. Sí. Lazada, Méndez, Guzmán. Méndez, Guzmán. Sacó a Coelho. Por la izquierda, Lucas Hernández. Lucas Hernández. No sé si porque Maxi no está bien o por... Ya me entré a preguntar quién podría jugar de lateral izquierdo en la altura. ¿Quién va a jugar de lateral izquierdo en la altura? Lo perdemos a Lucas Hernández. No, a cualquiera. Bueno, el que fue por capacidad heroica, me parece, es Diego Sosa. En la altura. Ah, Diego Sosa. Ya me había olvidado. Es el único que más o menos puede ser que aguante. Que sobreviva. Sí, ahí va, que sobrevive. Creo que tengo fe para que aguante los 90 minutos. Después, mitad de la cancha. El cangrejo. Bueno, ese es un lugar donde puede entrar Sequeira en algún momento, no por derecho. O sea que el relevo... Pará, pará, pará. La China Baez la rompe toda, entonces. Yo pienso que sí. Para mí es buena noticia que sea titular. Diego Armando, China Baez. O sea, no recuerdo así algo medio como de titular así, chavo. Para ayer es tarde, pum, para adentro. No, pero por eso. Para mí es buena noticia que sea titular. Significa que el loco parece estar jugando bien. Yo tengo fe. Digo a Irla lo bien de él, lo pone titular. Porque una cosa es hablar bien y no ponerlo. Eso como está... No, no, no. Para mí que la rompe toda, porque... Quiero que romperla. Diego Aguirre anduvo diciendo que... Es más, le dijo a Ruglio que dijera que era un fichaje de calidad. ¿Te acordás? Lo dijo Ruglio, ¿no? Sí, anda a creerle, pero bueno, está. O sea... A ver, yo espero mucho de él. La verdad espero mucho de él. Es más, es del que más espero en el corto plazo. De todos los que vinieron. Después a mí particularmente lo de Toto me gusta. Hay que verlo, ¿no? Él me parece va a necesitar adaptación. Todo lo positivo que nos dé el Toto es como Yapa. Yo siento que lo del Toto Fernández es como que... Todo lo positivo es como un regalo divino. Digamos, no espero nada. Todo es positivo. ¿A vos te gustó lo de Toto? A mí me... A mí me gustó, pero no me cierra. ¿Qué es lo que no te cierra? No, no me cierra. No me cierra un préstamo en dos pagos. ¿Cómo se llama? ¿Merlo es el equipo? ¿Santelmo? Santelmo. O sea, me cuesta creer que no haya ningún juvenil que podamos contar. Digamos, si vos tenés una inversión tan grande en la ciudad deportiva, ir a buscar a un jugador de préstamos a Santelmo es medio controversial, ¿no? Es préstamo con opción de compra igual, ¿no? No, no lo vas a comprar. ¿Y si pagaste 130.000 dólares en dos cuotas? Dale, boludo. ¿De qué me estás hablando? Sí, claro. Son 600.000 dólares. No sé cómo arreglan para pagar. No, dale, 600.000 dólares. Pará, podemos hacer regla de tres, 130 en dos cuotas. Y no sé, va a Ruglio a lavar los platos allá, no sé. Pero no, no es chance. Lo que sí es controversial, quizás. Yo no entiendo la estrategia. Si hago una inversión tan grande en una ciudad deportiva, va, en un complejo de canchas, y promuevo la actividad juvenil en vista de que no tenemos nada en proyección a corto plazo, traer un jugador así, 130.000 dólares por poco tiempo, en condición de préstamo, y choca directamente con la inversión que vos hiciste y promulgaste en campaña electoral. O sea... No, está bien. Yo lo que pasa es que yo juzgo el caso en base a solo el jugador. Bueno, si vamos a hablar del jugador, también es controversial, porque es un jugador que juega en la posición de Leo Fernández. Yo hubiese preferido alguien con marca. Entonces... Había que entrar un volante. Claro. Pero entro lo mismo. Este tiene buen manejo de pelota, pisa la guinda, tiene berretines, nos encanta. Lo que pasa es que... Genial. Si no tuviéramos a Leo Fernández, ¿no? Ahora, teniendo a Leo Fernández, el volante que vos que brisabas era un volante que marque, que corra, que quite, entre bien. Pero por eso digo, en realidad el error para mí no es traer a Toto, el error es no traer un volante. Porque se fue a buscar a vos. Bueno, es como lo quieras ver. Igual, por ejemplo, ellos dicen que Toto puede jugar ahí. Y me parece que... Por eso insisto en ese error. Sí, el Toto puede jugar ahí. A ver, si vos le preguntás al muchacho que tiene una humildad... Va a jugar de lo que quiera. Te va a decir, mirá, ¿podés jugar de enlace? Sí. ¿Podés jugar de volante? Sí. ¿Podés pintar la cancha de mañana? Sí, voy y te pinto la cancha. ¿Podés juntar los conos? Sí, voy y te junto los conos. ¿Entendés que el muchacho tiene una voluntad de oro? Te va a decir que va a jugar de todo. Está bueno eso igual. Está bien. Sí. A mí ese perfil me interesa. Me interesa tenerlo en el plantel. Aparte, por lo que he visto, es medio picante. Hay que ver si todo eso que mostró el Abelo traslada acá. Bueno. Ese es el tema. Habría que ver entonces qué hacemos con el Abuela Costa de la vida, entonces, ¿no? No, Abuela Costa es otra cosa. O sea, porque si vos juntás... Te voy a dar tres, cuatro nombres, ¿no? Ahí tenés la compra del Toto. Por ejemplo, Babi ni que hablar. Dijeron que Babi... Que si venía Benati se iba a Babi. Ahí sigue. Se va a quedar, ¿eh? A este ritmo se queda. ¿Eh? A este ritmo se queda. Sí, ya se quedó. Ya está. Ya se quedó. Ya está. Ya está. ¿Sabés cómo se puede ir si quedamos afuera? ¿Cómo? Eh, yo qué sé. Se quedamos afuera. Bueno, ahí se va a pudrir todo. Le van a meter una patada en el que te dije. Es decir, no vengas más. No le abro la puerta. No vengas más acá. Sabés que esto es culpa tuya. Y ya le van a echar la culpa a él también, ¿viste? Eh... El pobre y la ligada también ya está. Sí, sí. Dejen de pegarla a Babi y ya está. Obvio. Le van a echar la culpa a todo. A todo lo que rodea él. Todo lo que camine va a tener la culpa. Ahora, eh... Hay mucho... Si vos juntás 3, 4 jugadores inútiles, ¿está? Perfectamente te puede dar uno bueno, que es lo que nosotros nos quejamos. ¿Para qué traer 3, 4 inútiles cuando podés haber invertido en uno bueno? Si vos te sumabas Batista, Babi y Avenatti, ¿cómo? No traías un... Dejámelo ver a Avenatti. Me intriga. Te intriga. Dejá la intriga. Quiero verlo nada más, ¿no? Lo largo te intriga, ¿no? Lo alto te intriga. Y mío, 96. Algo para algo te tiene que servir. Sí, Rivero también era grande, ¿eh? Claro, pero... ¿Sabés qué pasa? Una cosa es cerrarle con uno en un mercado de pases. Como Babi. Y ya lo erraste como a Babi, 1,93. Sí. Otra vez le va a errar con uno de 1,90 y pico. No seas malo. No lo desafíes, ¿eh? No los desafíes. Es como mucho más improbable. Vos podés errarle. No los desafíes. No los desafíes. No los desafíes, que esto yo ya lo vi, ¿eh? No los desafíes. Claro. Una cosa es uno. Dos seguidos. No los desafíes. No los desafíes porque mirá que se superan día a día, ¿eh? Ya sería... No traiga más al tipo 1,90. Ya está. O sea, si no funciona Benati... De hecho, entreguen las cosas y chao. Ya está. No intenten más. Ya está. Ponete a buscar la lista de los jugadores que han traído y no funcionaron. Yo te puedo asegurar que encontramos 30 nombres. Más. Más. De todos los mercados de pase, estamos hablando de 40 y pico jugadores. 30 fueron errores. Sí, sí. No se pueden jugar a traer 10 jugadores para pegarle el 2. El tema es que ellos traen jugadores y la característica medio que les chupa un huevo. No, es porque lo que se dé. Se dio lo de Fernández, pum. Se dio lo de Bayron Castillo en su momento. Hoy me decían... Hoy estaba hablando de 14 y 14 y me decían una cosa que era una realidad. Lo de Bayron Castillo se dio tan de pedo que ni humo dio para vender. Cuando da, pum, Bayron Castillo. Y cuando miramos, pum, se fue de Bayron Castillo. El menor. Claro, pero aparte vino sin anestesia y se fue sin aviso. Entonces, en un momento subió una historia y estaba con la camiseta del Barcelona. Fue fugaz. Fue fugaz, sí. Sí, fugaz, pero en todo sentido. Tanto como rápido como la forma de irse. Fue una fuga. Claro, llegó, jugó tres partidos, se lesionó y se fue. Sí, sí. Lo de Bayron fue increíble. Yo igual la de Bayron... Tengo el matiz de que para mí era interesante. Bueno, está. No les salió. Porque también esta gente... Ese es el otro tema. Hacen las cosas mal y no les sale bien. Bueno, y tienen mala suerte. Y tienen mala suerte. Claro, pero a veces no le hacen mal y sale mal igual en donde... Bueno, en realidad te voy a decir una cosa, Fabio. Quizás es la práctica que tenemos desde que estamos acá, que nos sentamos desde la mañana hasta la noche con cosas de Mearol. Pero yo lo escuché a Bayron. Y había cosas que decías... Uy, este es un penal. Este le gusta el calor. Este no, no. Sí, eso es verdad. Este con su grado no te juega, papá. Sí, porque... Era raro. Era raro. Era raro. Era raro. No, no me rompa las bolas. Vos le escuchabas hablar y decías, bueno, este no tiene... Menos ganas de venir, tiene... Él tenía ganas de... Era arcángel. Él quería cantar. Claro, traes acá los aromos. Le ponés una foto de Tito con Calve. Claro. No, no, no. No, no, no. No se sentía. No se sentía. Él quería cantar. Quería cantar. Quería, no sé, rapear con Nicky Jam. Quería. O sea, no tenía ganas de estar acá. Está bueno. Está por eso. O sea, de por sí ya los ecuatorianos están todos para la joda, ¿no? Digamos... Sí, sí. Pará, pará, pará. Salvedad, la salvedad. La salvedad. Que son otros tiempos, ¿no? Tuvimos claramente un ídolo del club, ¿está? Pero eran otros tiempos. Ahora el ecuatoriano... Pero era un distinto aparte. Claro. Un distinto. Escapa la recontra joda. O sea, lo único que quiere es escuchar a Nicky Jam y meter una Ourus. Ah, yo creo que tenés que ser muy selectivo. Chau. Si vas a atraer un extranjero, tenés que ser muy selectivo. O sea, Byron... Con los extranjeros. Nos va muy mal con los extranjeros. Pará, y el otro, ¿cómo se llamaba el lío de lo tuyo? El Billy Arce. Billy Arce. No, pará. ¿Te das cuenta de un detalle? Tengo el pelo igual al toto. No, no es tremendo. ¿Podrás creer? No, no es tremendo. Sí, sí. ¿Podrás creer? Sí, tenés cositas. La pizás igual, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Esta vez fue sin querer. No me maten. Porque después van a decir, no, te hiciste... Porque tu hilo lo es el toto. Bueno. Ojalá que no pase lo mismo que pasó con Billy Arce, ¿no? No, pero Billy Arce era otro. Estaba para la joda. Dejate de joder. No tenía ganas. Bueno, eso te digo. Pero hay cosas que no podés... Nosotros de acá no podemos saber si el loco tiene ganas o no. Pasa que está. La directiva tiene que ingeniarse las para darse cuenta. Yo cuatoriano por lo pronto no traería. Salvo que la rompan. Yo no sé. Salvo que sean distintos, en serio. A ver. ¿Para vos fue bueno el mercado de pase? No, no fue bueno. Ah. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, yo hablé con Richie. Richie lo que decía es... No fue bueno, pero para Stronger no tiene que alcanzar. Y después pueden venir más jugadores. Richie está con la esperanza de que pueden venir más jugadores. Ah, vive adentro un tupper, ¿eh? ¿Qué es lo, parido? No, él piensa que no. Yo no lo culpo. Él piensa que no van a hacer este mercado. Que estábamos a clasificar y vamos a tener más gente. Hoy hablamos de mañana y terminamos discutiendo por un tema de aquí, ¿no? Obviamente de Peñarol, ¿no? De Peñarol. ¿Eh? Pero graben, sí. 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 No, lo que pasa es que no me puedo grabar porque se mete mi vieja en el medio. No, estamos enfermos en la cabeza. Llamo para ver. No, la buen día. Sí, che, ¿viste lo que pasó con Peñarol? Pero a la puta madre. No, pero... Y ya arrancamos con pan. Hora y media hablando. Y se mete a mi vieja, ¿viste? Y ya. Tendré que hacer otro canal. Porque mi vieja es otro tema. Claro. ¿Por qué discutieron? No te puedo decir al aire porque comprometí. Ah, porque encima... Está, está, listo. No, no, pero era cosa de Peñarol. Está. Es que no te puedo... Si digo una punta, todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces no puedo decirte. No, no, está, está, está. Dejá, dejá. No pasa nada. ¿Entendés? Digamos... Eh... No, a ver si le puedo buscar la vuelta para... Porque no me gusta... Porque si no me dicen... Ah, ¿qué dijiste, Freddy? ¿Qué dijiste? Eh... No, hablábamos un poco de... De... Ah... ¿Cómo te lo busco así? Está, está, está. No, 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 no te lo puedo decir. Después me lo conto, después me lo conto. Si te lo digo, cagamos. Cagamos, no, no, no puedo. Eh... Nada, básicamente lo de... Lo del mercado de pase. Ah, él me dijo un poco, sí. Estuvimos hablando y me dice... Sí, yo... Mirá, este... Vos no vas a concordar, pero... Yo le di para adelante el mercado de pase, eh. Yo le dije, mirá... ¿Y este qué? Yo le dije, mirá, a mí... Bueno, problema tuyo, hacete cargo. Hacete cargo. Yo qué sé. Lo que no me dijo es que él esperaba que venga más gente. Claro, él está convencido de que pasamos a Stronger y vienen otros jugadores. Yo le dije, está, está bien. Para Stronger puede ser que te dé, te debería dar. Ah, no, pará, pará. Esa parte faltó. No, no, si pasamos a Stronger... Ponele... Puede venir. No, no puede venir. No, no tiene nadie. No, yo para mí van a cerrar por acá. No, no hay plata, no hay plata. No hay guita. Para mí van a cerrar por acá, pero... Lo otro. Lo otro. Otra cosa que él me decía. Lo del Zorro Suárez. Lo del Zorro Suárez. Y se traen un lateral derecho. Que solamente para que juegue el torneo uruguayo. Sí. ¿Hablaron eso? Sí, a él no le gustó nada. Yo en eso estoy de acuerdo. Que venga o que no venga. Pero, escúchame, ¿quién trae un jugador para tapar a Pedrito? Sí, a él le está en contra de eso. O sea, si viene para jugar la Copa Libertadores y... Yo, la verdad, ahí yo no entiendo. No hay un lateral derecho. Para un torneo uruguayo, ¿vamos a proyectar un lateral derecho del club? Si no, no vamos a vender un solete a nadie. No, no, no vamos a vender a nadie. Eso está clarísimo. Bueno, pero no vender a nadie es empezar a morfarnos los ahorros. No, ¿sabes qué pasa? Si vos no traes a Suárez, puede darse que durante el campeonato, y más si jugás Copa, se lesione de nuevo a Mallada y quede Pedrito contra todos a la banda derecha. Y ahí vas a tener que recauchutar con el cangrejo del lateral derecho, con algún pibe. Bueno, el Richie quería a Nahuel Herrera, el lateral. Yo no me da un ataque. ¿Me explico? ¿Qué pasó? O sea, ya están jugando con... Tiene que venir por un tema de cantidad de jugadores que tenés. Porque Mallada no es confiable, lamentablemente. No, Mallada... Qué raro que no se dio salida, Mallada, ¿no? Yo qué sé. Se lesiona mucho, se lesiona mucho. Él cuando pudo jugar con continuidad no jugó mal. A mí me está gustando, pero... Está listo. Cuento corto. Para ir circulando. Mañana, ¿qué hora vamos a estar? Bueno, serás 19 del partido. Y... 4. Sí, está, perfecto. Perfecto. Sí. Estamos hechos. Estamos hechos. Estamos hechos. ¿Está? Varias cosas. Mañana a las 4 de la tarde vamos a estar con el partido. Lo otro. Suscríbete al canal, ya que estás de paso. Dale un buen like a este video, ya que es gratis. Lo otro. Suscríbete al canal de Bigote y Panorama de Fútbol. Salgurirte a 1414. Lo uso personalizado de Finlandia, mirá. Ahí va, ahí va. No, no, no. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y después va la primera peña de 1414, que se va a hacer posteriormente al segundo partido de la fase de grupos, de la fase de grupos, de la fase con The Stranger. Va a ser entre el 21 y fin de mes. Ya voy anunciando. Ya hay varias gente que se anotó. La que quiera anotarse, vamos a dejar acá el link de Mercado Pago. El link de Mercado Pago. Ya estoy cansado, no me estoy arrastrando. Hoy estuve de las 2 de la tarde hasta las 6 en vivo. ¿En vivo? Eso, locura. Estoy muy cansado. Pará, voy a dejar acá el link de Mercado Pago para que puedan reservar su lugar. Vale 590 pesos, pero incluye un poquito de bebida y comida ahí para que pasen bien, para que estemos bien, para que en el vivo pasemos bien, puedan beber algo y comer algo. Así que voy a dejar acá en fijo el link de Mercado Pago para que puedan guardar su lugar. No me queda más nada por decir. Mercado de carne, Finlandia y EMB accesorios. Claro que sí, bebé. Mañana nos vemos. Que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau.